Hay una pelea y hay una pelea de clases de las traes Hay una pelea que es la traes Con una mitad hay una traes De Venezuela hay un poco de clases de las traes Y por qué se ve la traes Ya que llego yo en tu vida Tú, 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 tú que las traes Digo yo, eh, que es la que hay Yo sigo volviendo a una de tus pais Vamos a darle a mis hijos Ponte la tía Después le sigue maravillada No se me vuelva, no se amasía Se nos olvidó decirle que los octobalos. Vaya, a probarlo ahí para chichar a ver qué tal. ¿Verdad? No... ¿Verdad? ¿Verdad? Yo no sé lo que voy yo a hacer. ¿O qué es loco? Para, corre, a para, corre... ¡Eso!